Agradecido por la confianza de todos los que componen el equipo, del grupo y bueno, acomodándome de a poquito al campo, a entrenar aquí seguido y bueno, de a poco me voy sintiendo mejor y estar a disposición del profe. Tuviste un gran recibimiento el sábado a pesar de todavía no haber jugado por la proximidad de tu llegada, ¿cómo ves sacar expectativas de la gente en el alto? No, sí, agradecerle a toda la gente que vino el otro día, mucha gente, es bonito, bonito jugar así así que una vez más agradecerle por ese recibimiento a todo el equipo y bueno, en mi persona también y esperemos que nos apoyen en todos los partidos que nos toque aquí del local invitarles a que vengan y que nosotros vamos a tratar de llevar el equipo lo más alto posible.